Como todos los venezolanos estamos llevando ante una dictadura que hoy lamentablemente nos ha sacado de nuestros hogares hacia otras fronteras por la persecución que hoy día a día vivimos. ¡Nosos fallecidos son asesinados! Así como hoy lo viven nuestro hermano Freddy Superlano, nuestro hermano Roland Carreño y nuestro hermano Giancarlo Rivas, que hoy están detenidos por la dictadura simplemente por pensar distintos. Así como nuestra hermana y mi gran amiga María Oropesa, jefa de campaña en mi Estado portuguesa, que hoy fue detenida y mostrada incluso a los medios nacionales e internacionales como una delincuente, cuando su único delito ha sido luchar por la libertad no solamente de nuestra gente, sino también de nuestro pueblo. Allá en Venezuela persiguen a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los venezolanos que están protestando, exigiendo que se cumpla la verdad. Los meten presos, los asesinan. ¿Y cuál es la verdad? Que Mundo González Urrutia ganó para nuevo presidente en Venezuela el día 28 de julio de 2024, con más de 3 millones de votos de ventaja. Y de eso hay prueba, con las actas en mano de cada una de las más de 30.000 mesas de votación donde acudieron los venezolanos. Para que los sueldos sean dignos en Venezuela en estos momentos, los profesionistas, los trabajadores, las mujeres, tienen que trabajar por escasos recursos. Regresar a nuestros abuelos, regresar a nuestra casa. No hay seguridad jurídica, no hay nada en Venezuela, porque todo el que no esté de acuerdo con el régimen, le hacen una persecución para acabar con ellos y silenciarlos. Le hago un llamado a todo el pueblo venezolano a que tengan fe, que lo vamos a lograr. El cambio popular y democrático que hizo el pueblo de Venezuela el 28 de julio en las urnas electorales lo vamos a lograr. No descansaremos hasta que el presidente Edmundo González Urrutia tome posesión como el presidente legítimo de Venezuela. La virtud y honor, gloria al bravo pueblo.